La administración Trump pronto anunciará una prohibición de exportación de tecnología a 89 empresas chinas con vínculos militares, según una copia preliminar de una lista vista por Reuters. Commercial Aircraft Corps of China Limited, que encabeza la industria de aviones comerciales de China y es capaz de competir con Boeing y Airbus, está en la lista, al igual que Aviation Industry Corporation of China, junto con 10 de sus empresas relacionadas, dijo Reuters. La lista fue redactada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que identifica a las empresas chinas y rusas consideradas usuarios finales militares. Los proveedores estadounidenses deben solicitar una licencia para venderles productos comerciales. Kraft Corp of China es el fabricante de jets C-919 y probablemente también se esté preparando para un proyecto C-929. El régimen comunista chino ha estado promocionando estos proyectos como un hito en el desarrollo de la alta tecnología de China. Pero, de hecho, también es bien sabido que la mayoría de las partes del C-919 de Comac, desde el motor hasta los componentes electrónicos y los equipos de navegación, estas partes más críticas son provistas por empresas estadounidenses y europeas. La nueva sanción de Estados Unidos significa que el principal proyecto de aviones de China puede suspenderse de inmediato. El 12 de noviembre, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en 31 empresas chinas designadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como vinculadas al ejército chino. La orden ejecutiva, que entrará en vigencia el 11 de enero del próximo año, nombró a 31 empresas chinas, incluidos los operadores móviles China Telecom, China Móvil y el fabricante de equipos de vigilancia Hikvision. Li Henshin, académico del Instituto de Información y Estrategia en Washington, D.C., dijo que la prohibición de exportación de tecnología de la administración Trump a 89 empresas chinas es una continuación de una política establecida. Él cree que habrá más sanciones contra el PSC en el futuro. ¿Por qué estoy haciendo tal predicción? Cada vez más estadounidenses se han dado cuenta de que el Partido Comunista de China no solo utiliza el mercado chino para obtener tecnologías, sino que también está haciendo trampa en muchos temas. Por ejemplo, el PSC afirmó originalmente que las islas del Mar de China Meridional se utilizarían con fines no militares. Pero más tarde, el PSC construyó siete islas artificiales e instaló misiles de crucero antibuque y misiles tierra-aire en ellas. Todas estas islas ahora se utilizan con fines militares. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos aún no han concluido y la campaña de Trump ha presentado demandas contra el fraude electoral. Frank Shea, profesor de negocios estadounidenses, señaló que la lista de sanciones demuestra la firme determinación de la administración Trump. El gobierno de los Estados Unidos en realidad continúa en su camino político establecido. La administración Trump está haciendo lo que debería hacerse, es decir, tomar medidas enérgicas contra el PCC. Todas las posibles empresas, incluidas las empresas militares y civiles de doble propósito que el PCC pueda utilizar para robar tecnología militar, serán bloqueadas una por una. Además, altos funcionarios de la administración Trump dicen que están presionando para que se adopten nuevas medidas de línea dura contra Beijing, informó el Wall Street Journal el 24 de noviembre. Va a ser un movimiento ambicioso. Se formará una alianza informal de países occidentales para contrarrestar conjuntamente a Beijing cuando el PSC use su poder comercial para coaccionar a cualquiera de los países miembros. Según el Plan Conjunto de Represalias, cuando China boicotee las importaciones, las naciones aliadas acordarían comprar los bienes o proporcionar una compensación. Alternativamente, los aliados pueden acordar conjuntamente imponer aranceles a China por el comercio perdido. Gracias por ver el video.